Un olor a tabaco y chanel Una mezcla de miel y café Una mezcla de miel y café Le recuerdo el sabor de mi corazón El final de la noche Enreda donde flaparás ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me reclaman también las estoy Me reclaman que vuelva por ella Que vuelva por ella Que vuelva por ella No se vale, no se olvida 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 ¿Dónde estás? Esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a trabajo y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella No se va y no se olvida No se va y no se olvida